Cuando tenía 13 años, ahora tiene 17, o sea, hace más o menos 4 años, en un verano en que empezó a tener una serie de comportamientos un poco diferentes y a partir de ahí nos dimos cuenta que había algo, no sabíamos exactamente lo que era, que es anorexia, pero sí detectamos que había algo anormal. Probablemente primero vino la depresión, luego encadene con una anorexia, la depresión no la había tratado, y después de la anorexia, una vez ya ingresé aquí, desencadenó en otras cosas como pensamientos más suicidas, en una depresión más profunda, pero lo esencial era la anorexia nerviosa. Hay una mezcla de frustración y culpabilidad, porque piensas que quizás en la manera de educar has hecho algo que haya podido influenciar en el trastorno que ha devenido después. Piensas además que quizás no te has dado cuenta antes y que podías haber hecho alguna cosa para evitarlo. Además estás sumamente desconcertado, hasta cierto punto te sientes solo, porque cualquier enfermedad que sea una enfermedad mental es una enfermedad muy complicada de entender y de asimilar. El problema está que en este tipo de enfermedad usualmente se confunden con el desarrollo de la preadolescencia y la adolescencia. Básicamente mucha rabia, que esto sí que lo he visto luego compartido con otras pacientes, era una sensación de rabia por dentro muy fuerte, a la vez mucha tristeza, y un poco de sentirte desplazada de la sociedad en general, de ver que no encajaba. Y al final la manera en que vi que podía encajar a lo mejor era a través de un cambio físico, cuando en realidad no tiene nada que ver, pero en aquel momento se junta también la adolescencia, es un momento complicado. Un perfil normalmente de una persona muy perfeccionista. No es que de un día para otro se se enferma, sino que viene progresivamente. Restringir, pero no era restringir de una manera drástica, era restringir en el desayuno, en el desayuno de media mañana. Era hábitos alimentarios diferentes en cuanto a la pasta, los hidratos no se comen por la noche. Hacer ejercicio después de comer en su habitación. Y luego había una parte también anímica. Estaba más introvertida, estaba como más triste, y su estado anímico en general era alicaído. Parecía además que no disfrutaba igual de las cosas. Uno de los parámetros clásicos de las personas con anorexia nerviosa y bulimia es que tienen la autoestima muy baja. Se dieron cuenta por mí. Es que tú no ves que tengas un problema. En realidad, al revés. O sea, cada vez, en principio, estás trabajando para verte mejor físicamente, cuando en realidad te estás perjudicando a tu cuerpo. Y además, cuanto más delgada estás, muchas veces no lo ves tú en ese momento, porque tu cerebro distorsiona tu imagen. Entonces, en muchísimos casos, en el momento en que estás más delgada, es cuando tú, en el espejo, es cuando te ves más gorda. Ella misma pidió ir a una psicóloga, pero no encauzada por lo que luego le diagnosticaron, sino para explicar un poco cómo se sentía. Nada más ir a la visita, creo que me dio un ultimátum de una semana y a los tres días ya estaba allí, porque mi madre me llevó como que no había ya más soluciones en casa y tenía que ingresar. La parte de nutrición, que es la primera y la básica, porque sin eso no puedes hacer nada más. La parte médica de los medicamentos que te tienes que tomar en ese momento para que tu cerebro, digamos, se estabilice un poco. Y la parte, para mí la más importante, que es la psicológica, que es la de las herramientas que te dan para luego poder enfrentarte a todo lo demás que viene. Se habla mucho de la aceptación del enfermo. Es una aceptación muy lenta, pero la familia también lo tiene que aceptar. Tiene que aceptarlo y tiene que asumirlo. Tiene que estar siempre, permanentemente ahí, apoyando de una manera constante. Tiene que asumir que su vida va a cambiar durante un periodo de tiempo, a veces un poco largo, y adaptarse a esas nuevas circunstancias. Es muy difícil que alguien que te acaba de poner un plato delante y que te acaba de hacer algo que para ti es malo, acto seguido pueda preguntarte cómo te sientes y tú explicárselo. Es imposible. Entonces, que no piensen que es algo contra ellos. Es simplemente que es una persona que está enferma y que no está regulando bien las personas que le están ayudando de las que no. Pero si la familia sigue a su lado durante todo el proceso, al final la persona se da cuenta. Una vez la persona está sana de nuevo, se da cuenta de quién ha estado allí ayudando. Eso es seguro. Primero de todo, que se guíen siempre por las pautas y las recomendaciones del equipo de terapeutas que tienen. Tienen que tener una confianza ciega y si no la tienen, tienen que encontrar quién se la dé, porque ellos son los que saben qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que hacer. Esto es lo más importante de todo. No es cuestión de estar encima de la persona y de estar continuamente encima en los momentos más duros, pero sí que note que si en algún momento tiene la intención de hablar o de abrirse o de explicar algún miedo o explicar alguna cosa que le frustra o la rabia o lo que sea, pues que tenga alguien con quien hablarlo. Probablemente una persona a quien se lo acaben de decir ni me escucharía, ni vería ningún vídeo, ni buscaría ninguna información que no sea para hacer cosas que en realidad son malas. Entonces, cuando a mí me hubiera ido bien a lo mejor ver que hay salida posible, que no siempre seré anoréxica. Yo me repetía mucho, camina, 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 camina y camina. O sea, no pares de caminar. Y hay muchos pasos que das que no te parecen coherentes o que no te parecen, que tengan sentido, que te vayan a ayudar al revés, que te están perjudicando porque cada vez te ves peor, te ves peor. Pero hay un momento que el cerebro se cura o se empieza a curar, que no es de un día para otro, pero hace un pequeño clic y empiezas a verte normal en el espejo, empiezas a ver que estás más sana y te notas más sana y eres más feliz. Empiezas a recuperar cosas que habías perdido, a recuperar amistades, a recuperar la familia y tal. Hay un final de la anorexia y eso es lo que a lo mejor es más importante que sepan las personas que la acaban de diagnosticar. Gracias por ver el video.